en este vídeo vamos a hablar sobre los conceptos básicos del marketing el marketing es una disciplina clave en el mundo de los negocios ya que permite a las empresas entender las necesidades y deseos de sus clientes y así crear productos y servicios que satisfagan esas necesidades en este vídeo vamos a hablar sobre los conceptos claves que debes conocer para entender cómo funciona el marketing primero segmentación de mercado uno de los primeros conceptos que debes conocer en marketing es la segmentación de mercado la segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños y homogéneos de consumidores que tienen necesidades y deseos similares esto permite a las empresas diseñar productos y servicios específicos para cada segmento de mercado y así satisfacer las necesidades de sus clientes posicionamiento el segundo concepto clave es el posicionamiento el posicionamiento se refiere a cómo una empresa se posiciona en la mente de sus clientes es decir como los clientes perciben la empresa y sus productos o servicios en comparación con la competencia el posicionamiento es importante porque los clientes suelen elegir los productos y servicios que mejor se ajustan a sus necesidades y deseos y el posicionamiento ayuda a las empresas a comunicar de manera efectiva su propuesta de valor única el marketing mix el tercer concepto clave es el marketing mix el marketing mix se refiere a las herramientas que las empresas utilizan para llevar a cabo sus estrategias de marketing estas herramientas son conocidas como las 4 p producto precio plaza y promoción el producto se refiere al diseño características y beneficios de productos o servicio el precio se refiere al precio que los clientes estarían dispuestos a pagar por el producto o servicio la plaza se refiere a cómo se hace llegar el producto o servicio a los clientes y la promoción se refiere a las estrategias del marketing utilizadas para atraer y persuadir a los clientes investigación de mercado el cuarto concepto clave es la investigación de mercado la investigación de mercado es el proceso de recopilar y analizar información sobre el mercado y los clientes la investigación de mercado es importante porque ayuda a las empresas a entender las necesidades y deseos de sus clientes y así crear productos y servicios que satisfagan esas necesidades también ayuda a las empresas a identificar oportunidades de mercado y tomar decisiones informadas sobre su estrategia de marketing en conclusión estos son algunos de los conceptos básicos que deberías conocer en marketing el marketing es una disciplina compleja y en constante evolución pero estos conceptos te darán una base sólida para entender cómo funcionan las estrategias de marketing y cómo las empresas pueden realizar el marketing para satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes marca producto o servicio conmigo sin GRIUTS marca www.esmeral.com